Buenas, bienvenidos a otro vídeo de Street Fighter V. Hoy vamos a hablar un poco del V-Shift. Ya hace año y medio que salió esta mecánica en el juego, una mecánica que nos pilló a todos por sorpresa porque nadie esperaba un cambio de esas características tan tarde en la vida de Street Fighter V y generó muchas expectativas en su momento y al mismo tiempo preocupaciones. Aunque sí que es verdad que en general consiguió que todos esperásemos con ganas la implementación de la mecánica una vez anunciada. Y como ya digo, vamos a hablar un poco en retrospectiva sobre si esta mecánica fue acertada y si ha terminado siendo o no un éxito. Para valorar esto tenemos que verlo desde dos dimensiones distintas. La primera de ellas es desde el punto de vista que tiene en cuenta la intencionalidad de la implementación de la mecánica. Tenemos que entender que desde ya hacía un tiempo nos encontramos en una nueva era en lo que a la dirección de Street Fighter V se refería. A día de hoy pues sabemos ya perfectamente que tanto Ono como otra serie de personas quedaron un poco relegados de su puesto y la dirección nueva de Street Fighter V de hecho es la misma que estamos teniendo en Street Fighter VI. Y esta nueva dirección trajo muchas novedades y cambios muy positivos en la manera de hacer y de plantear las cosas en el juego por parte del equipo de desarrollo. Quizás el cambio más relevante que de hecho es el que yo al menos más valoro, es que por primera vez los desarrolladores, el equipo de dirección de Street Fighter V empezaron a tener un poquito de comunicación con los jugadores. Porque la desconexión entre los jugadores, los fans y los desarrolladores de Street Fighter V era absoluta. Pero bueno, volviendo al tema, nos encontrábamos también en aquel momento ante la necesidad por parte del equipo de Street Fighter de alargar la vida de Street Fighter V, puesto que estaban teniendo problemas con el desarrollo de Street Fighter VI, y además estábamos todavía inmersos en los efectos a nivel de productividad causados por la pandemia. Así que hacía falta añadir algo a Street Fighter V, hacía falta un cambio que añadiera un elemento de frescura al juego para reactivar el interés y que en general sacudiese un poco el metagame. Todo el mundo esperaba la implementación de un segundo Critical Art, algo similar a la elección de Ultras que teníamos en Street Fighter V, pero terminaron sorprendiéndonos con el V-Shift, una mecánica defensiva universal que añadía un elemento adicional de gestión del V-Gage al juego. Lo cual por cierto estaba bien pensado, puesto que incidía precisamente en dos de las grandes críticas que a veces recibía el sistema de juego, una cierta carencia de mecánicas defensivas de carácter universal y la falta de una mayor profundidad o por lo menos opciones de gestión del V-Gage. En este aspecto, sinceramente, me parece que el V-Shift cumplió exitosamente su objetivo. Su implementación, unida obviamente a una serie de cambios de balanceo, logró agitar el metagame y volver a llevarnos a replantear nuestras estrategias en bastantes matchups. Algunos matchups no cambiaron mucho, pero otros sí que cambiaron bastante. Primero porque algunos personajes lograron encontrar la pequeña pieza que les faltaba para estabilizar su juego. Segundo porque nos permitió plantear de distinta forma nuestra defensa ante determinados movimientos. Algunos de ellos incluso empezaron a verse castigados por primera vez en el juego, gracias al V-Shift. Tercero porque añadía una forma potente de poder escapar a determinadas setups y mixups, lo cual llevó a la necesidad de ampliar los mindgames. Y finalmente porque dio más valor a los V-Triggers de dos barras. Todo esto cambió lo suficiente las cosas para conseguir volver a despertar el interés en el juego y mantener las partidas interesantes. Y al mismo tiempo, en cierta manera, logró que se sintiese por primera vez de verdad, o al menos en mi opinión, que el juego estaba auténticamente completo, hablando obviamente desde un punto de vista mecánico. Así que desde este punto de vista considero que el V-Shift fue un éxito, cumplió su objetivo, agitó las cosas en el juego y mantuvo la rueda girando. Ahora bien, podemos ver esto desde otra dimensión, desde una dimensión en la que el punto de vista es la idoneidad de la mecánica que eligieron, la forma de implementarla y si sus efectos han sido auténticamente deseables. Y aquí es donde las cosas ya empiezan a dejar un poco que desear con todo esto del V-Shift. Creo que es una mecánica que le venía bien al juego, pero no ha estado lo suficientemente bien pensada e implementada. Y para entender esto, si me permitís, vamos a dar un pequeño rodeo. No hay nada escrito en piedra sobre cómo se balancean los personajes en los juegos de lucha, aunque sí que existen ciertas tendencias clásicas. Cuando un personaje es muy pero que muy bueno presionando, suele ser malo defensivamente. Cuando un personaje es muy pero que muy bueno defensivamente, suele ser malo presionando. Si un personaje es grande y con botones con muchísimo alcance, lo normal es que sea fácil de whiff punisear. Si es un zoner competente, no querrá que se logren acercar y mucho menos tener que acercarse a él, puesto que sus herramientas no serán las más adecuadas para jugar a corta distancia. Si es moderadamente bueno atacando, debería ser también moderadamente bueno defendiéndose. Y si es muy bueno en ambas cosas, tendrá algún tipo de hándicap relevante en otro aspecto. Por ejemplo, tendrá menos vida que el resto o le faltará alguna herramienta común en otros personajes. Como veis, en esencia, esto va de compensar un poco la balanza, para que siempre haya un resquicio en el que los jugadores puedan capitalizar a la hora de enfrentarse a los distintos personajes. Cuando un personaje no puede capitalizar en las debilidades del otro, seguramente podamos empezar a hablar de un matchup no especialmente favorable. Es el mayor catalizador para los matchups polarizados, en los que un personaje muy bueno haciendo una cosa concreta, se encuentra contra un personaje muy débil precisamente contra esa cosa concreta, añadiendo además que este personaje en principio en situación desfavorable no tendrá apenas hueco para intentar encontrar agujeros en el rival. Aún así, podemos poner muchos ejemplos en diferentes juegos en los que estas tendencias clásicas no se terminan de cumplir del todo. O mejor dicho, están ciertamente deconstruidas. Hay bastante imaginación e innovación en este aspecto por parte de los desarrolladores de fighting games modernos. Y Street Fighter V no es diferente. De hecho, ha sido una montaña rusa en cuanto a dirección, criterios y formas de balanceo. No vamos a entrar en detalles, porque este vídeo no busca hacer sangre en ese sentido, pero digamos que hemos llegado a ver ciertos esperpentos en la manera de balancear algunas cosas y cambios constantes en los criterios de Capcom a la hora de decidir qué es aceptable o no es aceptable en el juego. También es cierto que desde que han cambiado del equipo de dirección estamos encontrando un poco de estabilidad en cuanto a estos criterios, pero creo que ya sabéis de lo que estoy hablando. En lo que sí quiero que nos detengamos es en entender los dos métodos más comunes que ha tenido Capcom para balancear personajes en Street Fighter V, que no los únicos. Concretamente estoy hablando de la debilidad defensiva y el B-Trigger. En este juego se ha llegado a permitir que ciertos personajes tuvieran herramientas o posibilidades que casi rozaban la depravación con la escucha de tener cierta carencia a nivel defensivo, especialmente en Wake Up. Y si ni siquiera los hacían débiles defensivamente, los hacían frágiles teniendo menos vida, aunque realmente esto último ya es otra historia. Por otro lado, personajes con un neutral débil o ciertas carencias evidentes, era también bastante típico darles un B-Trigger extremadamente potente, justificando también a algunos B-Trigger que rozaban la depravación en que de no ser por ellos, estos personajes no podrían ganar. ¿Por qué me he detenido en explicar esto? Bueno, si ya estabais en el canal durante la salida del B-Shift, recordaréis que comenté que la idea me parecía fantástica, pero que Capcom tenía que recordar que varios de sus personajes estaban balanceados en torno a su defensa o su capacidad de dar la vuelta a la situación con su B-Trigger. Incluir una mecánica así requería por tanto un parche de balanceo más profundo del habitual, porque había que replantear el funcionamiento de ciertos personajes. ¿Qué ocurrió? ¿Que no hicieron nada de eso? Y todos los personajes cuyo balanceo giraba en torno a su capacidad defensiva, vieron que parte de sus debilidades desaparecieron, y aquellos cuyo B-Trigger tenía un peso demasiado importante en su juego, tenían que decidir si querían usar el B-Shift antes que su B-Trigger. Realmente esto puede parecer que está bien. A fin de cuentas, el B-Shift estaba precisamente para agitar el metagame, para aportar peso a la gestión del B-Gage, y esto sin duda es una agitación bastante grande en ese aspecto. El problema es que el B-Shift no es una mecánica auténticamente relevante para aquellos que ya tenían una defensa competente. Y teniendo en cuenta que hay demasiados B-Triggers cuya potencia no se correlaciona con su número de barras o la competencia del personaje fuera de ellos, terminamos llegando a la conclusión de que es una mecánica que beneficia a unos u otros de manera completamente arbitraria, y cuyos mayores beneficiarios han terminado siendo aquellos que, desde un primer momento, no deberían haberlos sido. Aquellos que están diseñados en torno a una mala defensa y, en menor medida, aquellos con activaciones de B-Trigger muy potentes de dos barras, a veces dándose incluso ambos casos en un mismo personaje. ¿Y dónde está el problema aquí? Pues en lo que os he explicado antes. Cuando tienes un personaje muy bueno en un área y no dejas que tenga un agujero proporcional en una parte de su kit de herramientas para compensar, corres el riesgo de crear matchups polarizados. Los personajes diseñados en torno a tener mala defensa suelen tener la ventaja de ser bastante eficaces en algún campo concreto, lo cual los hace también proclives a tener algún matchup polarizado favorable. Solo tienen que encontrar a un personaje que sea débil contra aquello en lo que ese personaje sea bueno. El B-Shift tapa un poco el agujero defensivo de estos personajes y, al darles mejor defensa, no mejora simplemente la calidad de sus matchups, sino que, sobre todo, incide todavía más en sus matchups polarizados en caso de tenerlos. Y estas dos últimas seasons, a pesar de que creo que han sido las más balanceadas, también creo que son en las que han llegado a existir los matchups más polarizados entre ciertos personajes de todo lo que llevamos de juego. Y para mí, sinceramente, el peor aspecto de los juegos de lucha o en los videojuegos en general son los matchups polarizados. No se me ocurre nada más injusto y desagradable a la hora de jugar que eso. Y no trabajar activamente para reducir los matchups polarizados no me resulta aceptable, a pesar de que sé que son inevitables a menos que pretendas homogeneizar el juego. Son un mal necesario, entre comillas, pero no es lo mismo aceptar que van a existir que aceptar que se tomen decisiones que, por omisión, los promuevan en lugar de mitigarlos. Y se me podría llegar a argumentar que realmente el V-Shift es una mecánica que tienen todos los personajes por igual, así que en esos matchups lo que se gana por un lado se pierde por otro. De hecho, podrían estar sacrificando su V-Trigger estos personajes al utilizar el V-Shift. Pero no es realmente cierto, porque recordemos que el V-Shift no es una mecánica aprovechable por todos por igual, solo encuentra auténtico uso en personajes con mala defensa, que no dependan realmente de sus V-Triggers para ganar, o que tengan V-Triggers de dos barras y por tanto más barra que gastar. Para todos los demás es extremadamente situacional y dirigido a ser usado en interacciones muy concretas. Así que en lugar de convertirse en una mecánica defensiva universal, se convierte más en la mecánica defensiva de unos pocos, los cuales, además, nunca fueron diseñados para tenerla, por lo que se pierde un poco el sentido, e incluso genera un cierto power creep entre determinados personajes. Y como colofón, resulta que es especialmente útil como forma de tener una vía adicional o a veces única de escapar de ciertas situaciones comprometidas en forma de setup o de puro momentum. Que, sorpresa, muchas de ellas son precisamente las únicas oportunidades de ganar determinados matchups polarizados, agravando todavía más la herida que venía comentando. En general, mi conclusión es que el V-Shift ha sido una mecánica positiva para el juego en su conjunto. Ha ayudado a la creación de las dos seasons más balanceadas en la vida de Street Fighter 5, y ha ayudado a reducir un poco la eficacia de determinadas estrategias y estilos de juego ungabunga. Lo cual añade consistencia a los estilos de juego equilibrados, al juego paciente y a la toma de decisiones inteligentes, que supone combates más interesantes y más proclives al estilo de neutral característico de la saga Street Fighter. Sin embargo, ha fallado totalmente en su carácter universal y en parte ha supuesto el tener que aceptar el sacrificio de algunos personajes, o mejor dicho, ciertos matchups de personaje. Incluso de crear cierto power creep entre personajes similares, que ya existía de antes pero que ahora me parece más evidente. Lo cual no me parece sano para el espíritu competitivo del juego y mucho menos para fomentar la especialización en un solo personaje, puesto que la existencia de matchups más polarizados en algunos casos llevan a la desaparición, desde un punto de vista competitivo de torneo, de los especialistas en los personajes que los sufran. Lo cual, insisto, no es positivo para el juego o para el público de las competiciones. Por tanto, considero que el V-Shift tendría que haber venido acompañado de un replanteamiento de la estrategia de algunos personajes y de dotar a todos la posibilidad de incluir el V-Shift en su estrategia de manera realista. Pero bueno, las cosas no siempre son como nos gustarían, sino que son lo que son y ya está. Y también es verdad que de todas las cosas malas que podría haber llegado a hacer Capcom, esta es una de las menos malas. Así que, sinceramente, yo estoy bastante contento con el V-Shift y con el estado del juego en su última season, porque comparado con otros juegos, sinceramente, Street Fighter V está gozando en un buen momento en lo que a balanceo se refiere. Si te ha gustado el vídeo, si te ha resultado interesante, no olvides darle like y sobre todo no olvides suscribirte al canal. Y hasta aquí todo, hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!